Hola chicos, hoy vamos a pintar de noche, estoy con la voz un poco ronca pero con mucho cariño este video para ustedes Así que me pongo mi bandita para presumir solamente Y ahora listamos el papel, muy importante, un poquito para secar tus pinceles y para quitar el exceso de acuarela Ahora el agüita, cualquier vasito que tengan Y pues me pongo a buscar mis pinceles Yo uso como mínimo unos tres, así, estaba buscando unos más porque no encontraba mi pincel delgadito, no sé qué pasó, creo que se perdió Pero igual todo se puede, bien, ahora listos, sí, todo bien, vamos a comenzar Bien, ahora tengo mis acuarelas acá que son Western and Newton Estos colores son hermosos realmente, vale la pena comprarlos y tenerlos, pero igual puedes usar cualquier acuarela Ahora vamos a comenzar Listo, bueno, yo estoy avanzando a esto En el otro video podrás encontrar desde el principio Ahora estamos pintando como que algunos restos que quedaron, ¿no? Para darles más detalles Y pues yo suelo usar mucho color negro Porque opaca mucho y lo hace muy, ¿cómo se puede decir? Muy 2D o muy animado Así que eso lo uso para dar sombras profundas en caso de que haya alguna pintura a contraluz Y este es el caso, ¿no? Le damos estos toques negros a los bordes para que sea más tridimensional y para que tenga profundidad Y pues por lo demás usamos colores más vivos como para el color intermedio de estas figuras Los colores puros van a ser colores intermedios Mucho tiempo después vamos a hacer el fondo Vamos a usar la técnica del húmedo sobre húmedo Es decir, mojamos el papel Y ponemos toquecitos de colores Dándole formas Dándole efectos Y pues claro que después de esto ha habido mucho proceso Que ya verás en los siguientes videos Esta es una amplia vista a lo que estamos haciendo en este video Un poco de un vlog de cómo me he listado para pintar ¡Hasta la próxima!